Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, acaba de salir nueva temporada, nuevo pase de batalla, nuevo todo, de hecho, o sea chicos, ¿estáis viendo el fondo de pantalla? Es que estoy emocionado, o sea, ¿estáis viendo que hay un ratón? Bueno, fijaos, que no soy yo, que está dando vueltas por aquí en plan antiguo, como los ordenadores antiguos, bueno, esto más bien era una opción que podías poner en el ratón, que aún se puede poner, que es que hacía que el ratón fuera así, raro, y tuviera una estela, bueno, y esto es como la ventana de Windows antiguo, ¿no? Bueno, supongo, el caso chicos, me gusta el fondo, es muy simple, muy Minecraft, y lo que vamos a hacer básicamente es ver el nuevo pase de batalla, a ver si hay algunas cositas nuevas, y me dejáis en los comentarios, por favor, si hay alguna cosa nueva que yo no haya visto en el vídeo, este, ¿vale? Yo voy a intentar verlo todo, pero siempre me olvido de cosas, hay gente que me dice, Enrique, pues hay una armadura en las torres de no sé qué, digo yo, hostias, no lo sabía, ¿me entiendes? O sea, me lo decís en los comentarios, ¿vale chicos? Lo primero de todo, aquí hay cinco mensajes, ¿cómo cinco mensajes? ¿qué dices, loco? Vale, el de la actualización nueva, vale, el del parche, el de las armas de los chavales que han dibujado, que están muy chulas, y poco más, y más, vale, vamos a ver, Lo primero de todo, nueva temporada, vamos a darle aquí un momentito, porque quiero ver si hay mapas nuevos, reaccionamos un poquito a todo esto y jugamos un ratillo, chicos, ¡oh! ¡hostia! El barrio chino, ay Dios mío, me estoy emocionando, chicos, el barrio chino, la gente dirá, Enrique, pero si eso no es nuevo, no, 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 pero era de mis mapas favoritos, y de día, de día en lucha en equipo, ¿qué dices, loco? Y a ver, bueno, y esto de aquí vamos a ignorarlo, ¿vale chicos? El parque ecuático vamos a hacer como que no ha ocurrido, ¿vale? A ver, a la gente, es que no te gusta, bueno, no voy a opinar, a ver, el tema, aquí nada, ¿no? Aquí, bueno, combate a muerte, sí, bueno, aquí no es nada, ¿no chicos? Un poquito cambio de este, ¿no? Quizá, y poco más Aquí lo de siempre, me he emocionado, tío, me he emocionado, me he emocionado, o sea, literalmente me he emocionado sin más, o sea, me he emocionado, sí, pues ya está O sea, el parque de atracciones, esto es muy de verano, a mí no me gusta porque es muy lioso, pero bueno, lo jugaremos Y el barrio chino, de noche me gustaba mucho más, porque se veía los gráficos en PC, el neón, parecía que tenía hasta Ray Tracing, ¿me entendéis? Y bueno, pero de día nunca he jugado mucho, he jugado solo una vez en mi vida, entonces de día, ¿vale? Pues lo jugaremos en este modo de juego Pero hoy no, simplemente vamos a, vamos a jugar hoy seguramente, pero primero vamos a ver lo que hay nuevo, ¿vale chicos? A ver, empezamos, vamos a ver el pack, no, un momento, o sea, antes de todo eso, ¿hay cosas nuevas aquí? Hombre, aquí no, luego iremos a, por cierto, dejad muchos likes chicos, porque en el, en el, en el vídeo siguiente vamos a hacer seguramente una review, ¿eh? La review del arma del pase de batalla, con la otra cuenta, porque ya tengo el pase de batalla en la otra cuenta Bueno, no lo tengo comprado, me refiero que lo voy a comprar, y aquí también, o sea que, y gratis, ¿eh? Cuidado, que increíble Vale, pues, vamos a darle, a ver, pase de batalla, tengo miedo, ¿y de qué ir al pase de batalla? Yo no me acuerdo de nada, ¿eh? Ya hemos, ya hemos reaccionado a las armas, ¿no? ¿o no? ¡Oh, no! ¿Pero qué vamos a reaccionar? ¡Hostia, pero qué guapo! No lo puedo creer, ¡hostia! ¡El fondo! Mira, documentos, network, pixel gunters, ¿pero qué dices, loco? E-mail, tío, ¿pero qué dices ahí el diseño, Dios mío? Me he emocionado A ver, yo reaccioné a unas armas que eran como de cómic, de anime, que son las próximas que van a venir en el próximo evento, ¿no chicos? Y claro, yo reaccioné a eso, pero no sabía que no estaban las del pase de batalla, esto para mí es nuevo, tío, ¡qué guapo! Brutal, madre mía, ¡hostia! Y encima lo que me gusta a mí, tipo, jueguecillos así, tiene un tema retro, ¡hostia! Un tema muy... ZZZ, más o menos, podríamos decir Bueno, me gusta, vale, pues, y la skin es brutal, ¿eh? ¡Hostia, es como una especie de holograma! De hecho, es un holograma, el arma está increíble, es un arma pesada Mira... Mina de racimo, ¿pero qué dices? ¿Mina de racimo existe? ¿No era bomba racimo, chicos? Bueno, y... Misil guiado, ¿pero qué fumas? O sea, sí, me trae también que la munición se esté transparente, o sea, es decir, esto existía en conjunto, chicos ¿No es la primera vez que hay un arma que tiene estas dos cosas juntas? Bueno, ahora la probaremos después, o sea, si vamos a hacer una review Vale, me parece brutal, el diseño es brutal ¿Esto qué es? ¡Ostras! Pero esto... Esto es lo de Windows, ¿eh? Esto es más viejo que vosotros, ¿eh? Que todos vosotros juntos que estoy viendo el canal, o sea, esto es de la época de cuando empezó todo Que había un asistente pequeñito en un... Yo me acuerdo, ¡hostia! ¡Qué viejo soy! ¡Cómo mola, macho! Vale, siguiente, la... ¡Ostras! Dios, este pase de batallero está guapísimo, chicos Para ver, la... ¡Hostia! Le vamos a hacer una miniatura... O sea, le vamos a hacer un vídeo a este bicho Al mapa de los chinos de día, a las armas, a todo, chicos Vale, va, al coche, o sea, al coche... ¡Hostia, que es de Lego! Y la gente dirá, Enrique, ¿cómo sabéis que es de Lego? En primer lugar porque se nota Y en segundo porque pone Pixel Gun 3D con el logotipo de Lego en rojo ¡Joder, macho! Se lo han currado, ¿eh? ¡Qué desgraciados! ¡Hostia! Tipo Windows, Antiguo, hasta la caída me gusta Me cago en todo ¿Han puesto cosas nuevas? ¡Qué sustomado, por Dios! No, pero va a venir pronto, ¿no, chicos? La lotería con todo... Y encima de anime ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, va! Siguiente página Vale, aquí lo de siempre, chicos, estas páginas son simplemente para farmear un poquito, tal La gente que me pregunta, Enrique, ¿me recomiendas el pase? Sí, claro, hombre Como te voy a recordar, en primer lugar es gratis Farmeate los tickets gratis Y lo vas pillando... Por cierto, hay gente que me decía Ah, hay un chaval que me dijo en los comentarios, ahora lo miraremos Que me dijo que no podía comprar el pase Por tickets, que solo le he dejado comprarlo por dinero Espero que sea un bug Ahora cuando le demos a activar, espero que no sea un bug Y que se pueda comprar por tickets Y no vayan a quitar la moneda de los tickets Porque entonces ya no sería gratis, nunca Vale, pasamos Yo me lo seguiría comprando, pero claro Esto es un... ¡Hostias! Y esta skin... Pero este tío me suena mucho A mí también de algo, ¿eh? El de Walking Dead no es, eso está claro Pero... ¡Joder! Se parece un poco, ¿no? Bueno, más o menos Vale, no hay nada aquí, chicos Sin más ¡Uuuuuh! ¡Qué bonito! ¡Francotirador! Ceguera Y aceleración tras matar ¡Uy! Aceleración tras matar, como en el Destiny Me gusta Me gusta muchísimo este estilo Windows aquí La máquina de videojus El CD-ROM aquí Un disquete antiguo, chicos Una máquina de estas de arcade aquí, más o menos Sí, en la parte delante Está guay Y esto que se utilizaba para jugar Que eran unos mullecitos Que los tiraban por una escalera y daban vueltas ¡Bah! Cosas Antiguas, chicos Vale Pero lo que no entiendo es una cosa ¿Esta skin? ¿Dónde está, chicos? ¡Ah! Será la última skin de aquí de Elite, ¿no? Vamos a verla ¡Míralo! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡No puede ser! No puede ser No se lo cree nadie Chicos, no os lo vais a creer, ¿vale? No, mira No os lo vais a creer Pero La última arma ¡Ostras! Momento Pues este tío es el de la película de El Club de la Lucha Esto no es el de la película de Me he equivocado yo Es que no la vi hace muchísimos años Vale ¿Quién es? Bueno, no sé Es alguien Déjame en los comentarios Chicos Última skin tenemos A este señor que cambia cada dos portas del traje Que mola un montonazo Tenemos un arma especial Que es Sangría Bloquear los aparatos Invisibilidad Vale, que es como un jabón en agua Claro, un jabón explosivo ¿Vale? Pero es que aparte de eso Tenemos un objeto Un tamagotchi La gente dirá Enrique, ¿qué dices? Hombre Ay, si lo pone aquí Tamagotchi Hostia, pues os juro que lo he leído O sea, os juro que yo sabía Cómo se llamaba sin leerlo ¿Vale? O sea, tamagotchi Le han puesto tamagotchi en español Traducido Tamagotchi ¿Cómo sería en inglés, tío? Vale Detonador Mecha Daño de área Y descarga eléctrica O sea, que tú lo tienes al suelo Alguien explota Plum Hace un daño en área Y encima le da electricidad a todo el mundo Bueno, bueno Puede estar bien Una mina nueva ¿Vale? La probaremos, ¿eh? Ahora de la gente Enrique ¿Y lo probarás por encima? No, no, no Le voy a hacer un vídeo de 10 minutos Solo a este objeto O sea, si yo hago todo En este juego Probo todo Vale, pero no vamos a asustarnos A ver Lucha de equipo Vale Las muertes de siempre Vale Gana tres partidas seguidas Sin mascotas Vale Las mismas armas de siempre Vale Es las mismas misiones de siempre Se pueden conseguir Como siempre, chicos En cada pase de batalla Hago un vídeo Explicando cómo se hace esta misión Que es la que más le cuesta a la gente Y la misión que más miedo da Y no es coña Porque da incluso más miedo que esta Porque esta es una vergüenza Esta solo es Juga Juga un poquito y ya está Ve jugando Poco a poco Y al final lo consigues Pero esta no Esta no es juega-juega No, aquí hay muchos matices Y muchas gilipolleces Por encima Entonces haré un vídeo Pronto Ayudándoos a cómo se hace esto ¿Vale? Porque siempre lo hago Me da igual que sean vídeos repetitivos Pero yo voy a hacer En cada pase de batalla Una vez al mes Esa misión Ese vídeo Porque me lo preguntan todos los días Vale Pues Sí Me mola Se puede comprar por tickets Como lo van aquí No voy a comprarlo ahora mismo De momento De momento, evidentemente Porque lo voy a comprar en la otra cuenta Ahora de la gente en ticket Y no te lo vas a comprar en esta Por supuesto, macho Pero fuera de cámaras Porque tengo que pensar Si me lo quiero comprar El de 600 O el de 1200 El máximo Bueno Pues Me ha dejado bastante flipando En general Chicos Me ha gustado mucho Dejadme en los comentarios Por favor Si me dejo cosas Yo sé que me Sustomando por Dios Han sacado un Eso nuevo Yo sé que me dejo cosas ¿Vale? Yo lo sé Seguramente Porque Hay veces que Me dejo pues armaduras Y cosillas Entonces me gustaría a mí Que me lo dijerais ¿Vale? Pero bueno No sé cuánto tiempo llevo De vídeo Pero vamos a Bueno ¿Y hay hackers aquí? ¿O qué ha pasado chicos? Es decir ¿Por qué hay un tío? Vale Le hemos dado a este Hay un tío Atravesando las paredes ¿Esa esquina de esas paredes? Hostia tío Estoy notando cosas raras Tengo wifi malo ¿O qué pasa chicos? Es que estoy notando Como cosas Muy extrañas Por cierto No tengo vida Si me pegan un disparo Me matan Deberíamos ir a curarnos Un poquito Aquí O sea Ver si aquí No No tengo vida Vale Hostias Que lo he matado A la primera Victoria Joder macho Chicos Sin comentarios ¿No? O sea Podríamos decir Que no hay comentarios Ahora mismo ¿No? Podríamos decir Que los comentarios Se han bloqueado ¿No? Joder Y encima subimos De nivel Un cofrecito Joder Que buen Comienzo ¿No? Oye tío El pase de batalla Me gusta Que susto me ha dado esto Por cierto Eso si Da penita Vale chicos Pero es normal O sea Me refiero Os explico ¿Vale? Antiguamente Quien no lo sepa Lo puede mirar en mi canal Antiguamente Guau El fondo mola mucho Y hay gente Que dijo No Un chaval Alguien me dijo En los comentarios Que Podrían sacar una skin Del Resident Evil Es posible Si si Porque si te fijas bien Cuando pone cargando Salen ellos dos ¿No? En la pantalla del ordenador Como el juego antiguo De Play 1 Resident Evil 1 El 2 El 3 El 0 Guau Que pedazo de juegos Tío Pero bueno El caso es que Si Podría ser Ojalá Estaría muy guay Vale De Jill Y de ¿Cómo se llama? Lo tengo en la punta De la lengua Y no me sale Me lo se Si yo he jugado Todos los Resident Evil Vale A ver Leon Vale Pues chicos Sin más Me ha gustado muchísimo El pase de batalla Lo recomiendo Básicamente porque es gratis Si tu ves todos los anuncios Que puedas Máximamente De hecho Mira Sin ir más lejos Ir a vuestro Pixel Gun Abrir la tienda Y ahí tenéis Un cofre De 30 anuncios Sabéis a lo que me refiero Vosotros veis 30 anuncios Y os dejan elegir La recompensa que queréis Una de esas recompensas Elegís Que sea la de 100 tickets Y ya tenéis 100 tickets de golpe Y así Poquito a poquito Plim Y plim Y así Poquito a poquito Al mes Vale Pase de batalla gratuito No os asustéis macho Mirad mi serie La serie que tengo De 0 a 65 La tengo en el canal De hecho hay una carpeta En la lista de reproducción Donde están todos los capítulos Ahí metidos dentro Por si alguien Dice Enrique Es que subes muchos vídeos Y se han ido A la otra punta Del internet Hombre pues sí No voy a mentir O sea mis vídeos Son tantísimos Que si tú quieres verlos Desde el principio Tendrías que bajar La página abajo Bla 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 Porque evidentemente Entra entra Porque evidentemente chicos Es complicado ¿Me entendéis? Es muy complicado Mira ahí está Ahí está el niño Pera El peral Toma Pues ya estaría Me despido del vídeo Con dos victorias Un francazo a la cabeza Una misión que he completado Que no sé ni lo que he hecho Porque no lo sé la verdad Y poco más chicos Y subiendo de nivel Madre mía Madre mía Madre mía Pues lo que digo chicos Es gratis O sea Ver mi serie Porque ahí os explico Lo de los anuncios Las técnicas No sé qué Voy Vais viendo Cómo lo voy Completando Todo Es fácil Vale Bien Este calendario Estamos a día 9 No Día 8 Vale Supuestamente Por aquí Debe salir más cosas ¿No? ¿Cuánto queda para los eventos? Desgraciados Dos días Esta gente está mal Dos días Que eran Pero que me cuentas Bueno no sé ni dónde estoy Es que este juego ha cambiado mucho No sé dónde estoy mirando las cosas Porque antes no era así Aquí aquí en grupos 18 horas Chicos una pregunta Cuando pasen estas dos cosas De 18 horas No me van a O sea No va a salir un nuevo evento de eso No era el de anime Bueno es el de los cofres No seguramente Lo digo porque aquí no está marcándome Oye 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 Los de pixel gun Esto hacedlo bien O sea el calendario No me lo hagáis mal O sea Tiene que ser real En tiempo real Si va a venir otro evento Que lo quiero Aquí 18 horas Bueno pues aquí El día 9 Aquí tiene que haber Un cuadrito Con otro evento De estos de conjunto Aquí No me hagáis tonterías De ponérmelo cuando se quite No 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 En tiempo real Este calendario tiene que ser real Pero bueno sin comentarios El caso Me mola chicos El pase de batalla Me ha dejado loquísimo Tengo ganas del siguiente vídeo Voy a probar estas dos cositas La skin Y el arma Y nos vemos en el próximo vídeo Dejad muchos likes por favor Que encima que me he puesto La skin a posta Para que pegue con el fondo Antiguo Que ya la tenía creada La skin esta Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el próximo Chao chao Y nos vemos en el próximo vídeo